Desde el partido de la U estamos liderando un proyecto muy importante para las mujeres. Se trata del ingreso mujer, que es un apoyo económico transitorio para esas mujeres que tienen hijos con discapacidad, que cuidan a sus padres adultos mayores o que en este momento están cuidando a sus hijos que están estudiando virtualmente desde sus casas. Ese apoyo va a ser muy importante para lograr que no caigamos más en la pobreza y que a las mujeres se les pueda dar la oportunidad con el apoyo del Estado de poder estudiar, prepararse, hacer proyectos de emprendimiento y por supuesto volver a la reinserción laboral.